Y estoy comiendo vallas rojas de tu huerto Y estoy mirándose pelines de cristal Ya están volando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo Diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto Y estoy oyendo tus canciones en un bar Me estoy bebiendo las palabras que diré Te quiero, diré, te amo Diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tiene que sentirse lindo, ser de tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, séntate conmigo y contame Tus penas, cumbianas, tus sueños sublimes, contame Ya están madura y hasta madura es la crocella de tu cuento Ya están sembrados de jureles todo el mar Ya estoy pescando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo, diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tiene que sentirse lindo, ser de tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, séntate conmigo y contame Tus penas, cumbianas, tus sueños sublimes, contame Y sea, si tú lo quieres y lo sueñas Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tiene que sentirse lindo, ser de tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, quédeme, séntate conmigo y contame Tus penas, cumbianas, tus sueños sublimes, contame Nos quedaremos contigo Vendrán tiempos mejores de sonrisas y alegría Pronto volveremos a estar juntos en esto, nuestra tierra Mírame, quédeme, séntate conmigo y contame Mírame, quédeme, séntate conmigo y contame Mírame, quédeme, séntate conmigo y contame